A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta notar las horas, soy feliz y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo en un fantasma grande de todo Vendiendo de la maldidad No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en 11.000 pedazos, callándome la voz del alma a los dos Largaron 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 No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y a dañar la arena, partir de once mil pedazos Callándome la voz y el alma de los dos Así miento de un brazo, pero aquí Así no va Así no va Así no va